Bueno, y hace unos momentos, Odilia, estábamos brindándole al amigo televidente las denuncias que han formado parte desde hace ya bastante tiempo de los pensionados, de las personas de la tercera edad que buscan diariamente la ayuda, la atención que necesitan y que también están obligados a los delix a brindarles, porque han pagado, como tú has indicado, pues, por muchos años durante su trabajo, esta situación, este derecho de la salud en CAMIP. Y ya le brindábamos que hay desabastecimiento de medicinas, la falta de atención, que ellos llegan por gusto, y también queremos conocer la postura delix, y para ello, un equipo periodístico de TN23 ha visitado las instalaciones delix esta mañana. Así es, Daniel Collín, pues, captó los testimonios de los pensionados en la zona 13, en Pamplona, en las instalaciones justamente en donde estaban haciendo estas largas filas para obtener sus medicamentos. Y ya se dirigió también a ver cuál es la postura de las autoridades delix, específicamente en el centro de atención médica integral de pensionados, para ver qué es lo que ellos tienen que decir en relación a lo que está sucediendo con este desabastecimiento de medicamentos. Así que adelante, Daniel Collín, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos puedes actualizar sobre esta situación? Tenemos una respuesta de CAMIP, zona 12, elix que atiende en esta jurisdicción, en torno a la situación que se está presentando de los afiliados que no han obtenido una respuesta positiva en torno a la obtención de medicinas. Para ello, nos encontramos con Olga Urrutia, directora en funciones de este centro. Directora, ¿qué es lo que sucede? En este caso, pues, afiliados de la tercera edad han venido y se han topado con la sorpresa de que no hay medicina. Les están indicando que dentro de dos semanas les podrían entregar su medicamento. Muchas gracias. Para empezar, no es que no haya medicinas. Medicinas hay en existencia. Actualmente contamos con un 91% de abastecimiento. Habría que hacer la aclaración de que en realidad esto ha sido una situación muy preocupante, tanto para nosotros como unidad, como para las autoridades a nivel central, que de hecho ya empezaron a hacer gestiones al respecto. Por lo tanto, entiéndase, enviar un contingente de 8 a 10 médicos que estimamos lo más una semana para que estén con nosotros, dándonos el apoyo que necesitamos. Pienso que es únicamente esperar el proceso del renglón de contratación, pero sí hacer la aclaración que hay existencia de medicamentos. Hasta el día de hoy estamos con un 91% de abastecimiento de medicamentos. Entonces, creo que esta situación se va a solventar con la presencia de los médicos que las autoridades a nivel central están haciendo las gestiones. ¿Dotrón, sí hay medicamentos que no se les entregaron a los afiliados? Hay algunos que muestran su internet de entrega para esta fecha de sus medicinas y no se les entregaron. No ha sido en general que no se les haya entregado a todos los pacientes los medicamentos. Quisiera explicarle que del 91% de abastecimiento, el resto que no están abastecidos es porque las compañías o las casas farmacéuticas proveedoras no cuentan con el medicamento. O sea, no ha sido propiamente un problema solo nuestro, sino que no tienen la suficiente cantidad o la demanda que esta unidad exige. Entonces, se pudiera hacer que aisladamente en algunos de esos casos que usted me menciona, sea porque las compañías farmacéuticas no cuentan con el producto y son proveedores, algunos de ellos son proveedores únicos. En algunos casos pudimos notar que hay personas con enfermedades crónicas, diabetes y otras, pero pudimos notar que han venido dos veces incluso para verse medicamentos y no lo hay. Como les repito, realmente fue una situación que se ha dado por algunas compañías o algunas casas que no han cumplido con abastecerse del producto. Pero hoy por hoy, como les repito, estamos abastecidos en un 91% y realmente eso es lo más importante. En cuanto a las recetas que probablemente anden en el ambiente, esas van a ser solventadas. En cuanto nomás ya tengamos ese contingente que en realidad, como les repito, es una preocupación a nivel central. Y contamos con el apoyo que se les ha solicitado. De hecho, como le quisiera mencionar, yo estoy de directora en funciones, mi cargo pues es subdirectora médica. Pero estamos aceptando el reto porque fue prácticamente esto un detonante para, podríamos decir, para retirar de su cargo al exdirector de esta unidad. ¿Qué mensaje se le podría decir entonces a aquellas personas que no han obtenido sus medicamentos y que se les dio la, dentro de 10 días o las próximas semanas, pues fecha para entrega? Estamos trabajando en eso. Tenemos la fe y la convicción que antes de que termine, por lo menos esta semana que estamos hoy a miércoles, estimamos unos 8 días para que ya podamos tener el nuevo contingente de médicos que vienen a dar el apoyo, ¿verdad? Que es lo que más nos ha preocupado. Gracias, doctora Olga Urrutia. Esta es la respuesta en torno a Camilson, a 12 de quejas de afiliados han venido pues en este momento indicando de que no hay medicamentos. La respuesta que indican de que se estará solventando la situación en los próximos días. Este es mi reporte. Retornamos a Estudios Centrales.